Hola amigos, Orlando Torrecillo de Fincastorecilla.com Vamos a hablar en este vídeo de los notarios Del notario Porque nos lo han preguntado muchísimos compradores Muchísimos vendedores a lo largo de los años De si se puede comparar Si tienen algún listado de precios Si les pueden hacer un presupuesto Si cobran todos los notarios lo mismo Si es lo mismo en una notaría de la misma ciudad La notaría A que la notaría B Si alguna notaría hay muy muy barata en algún sitio Si se puede elegir el notario Entonces todas estas preguntas Vamos a responder una por una Pero primero vamos a comentar brevemente Y generalmente lo que es un notario Un notario es un funcionario público Que da fe pública La fe pública es una garantía De que lo que está ocurriendo De que los hechos que están ocurriendo Efectivamente son esos hechos Y van a seguir siendo esos hechos Del momento en el que se producen en adelante O sea, porque existe esa garantía Existe esa fe pública Que la da el notario Entonces el notario Es un funcionario Que no tiene un sueldo No tiene una nómina del Estado Cobra a los clientes Unas tasas Unas tarifas Que están prefijadas de antemano Hay un boletín oficial En el que se fijan esas tarifas Y es del año 1989 Se lo vamos a poner aquí Porque es de las cosas más transparentes Que hay en esta profesión Tanto notarios como registradores ¿Qué es lo que cobran? Usted puede sacar una cuenta fácil De lo que le va a costar Una escritura De una compraventa De una hipoteca Les vamos a dar cuatro pautas Para que ustedes lo vean Pero es de lo más transparente Que existe Y cobran Cobran Como esto está publicado Estas tasas Estas tarifas Está publicada en el BOE Cualquiera lo puede consultar Y todos los notarios Cobran lo mismo Lo llaman aranceles O sea Los notarios funcionan Con aranceles Que son tarifas prefijadas Por el gobierno Para que todos los notarios Cobren lo mismo Sí Sí que ahí Tienen algo de libertad Porque pueden hacer Rebajas A discreción De hasta el 10% Pero lo tienen fijado también O sea No pueden hacer lo que quieran Está reguladísimo Y está controladísimo Y lo pueden ustedes ver De tal manera Que Ya le decimos Ustedes se puede preparar Un pequeño presupuesto Antes de ir a notaría O nos lo puede preguntar Aproximadamente Porque es que Está todo clarísimo En el decreto De los aranceles Del notarial Entonces les vamos a comentar Brevísimamente Brevísimamente Que tenemos aquí delante Una factura De notaría Pues para que vean ustedes Lo que cobran los notarios Vamos a ver Honorario sin IVA 191,23 Esto es para una escritura De una compraventa De unos De unos 180.000 euros Me parece que eran Copias autorizadas 69,12 Copias simples 38,46 Folios 171,29 Papel 12,42 Total derechos 479,12 Total suplivos 12 Base imponible Con IVA Para IVA 287,89 Y base imponible Total 491,54 Este es el coste De una escritura Para una vivienda De unos 180.000 euros Aproximadamente Unos 500 euros Estamos hablando La hipoteca Que lo tenemos aquí Pues también Honorario sin cuantía 225,56 Honorario sin IVA 0 Copias autorizadas 48,08 Copias simples 45,68 Folios 93,16 Todo esto Lo de los folios Y todo esto Viene en el BOE Lo pueden ustedes ver Lo pueden calcular Papel 978 Otros 24,04 Total 427,52 Masiva Total 529,74 Y esto es una hipoteca Para 180.000 euros Todos los notarios De España Cobran Lo mismo Y todos Lo que cobran Los notarios De España Está recogido En el BOE De 1989 En el decreto Que le vamos a poner Aquí abajo Para que ustedes Lo vean Y lo puedan calcular Luego Se han hecho Un montón De reducciones O sea Tienen reducciones De distintos tipos Sobre esos aranceles A lo largo de estos años Porque estamos en 2018 Y además Es totalmente Es totalmente Transparente Entonces Lo que es la figura Del notario Y el registrador Que esto haremos En otro vídeo Es total Y absolutamente Transparente Y cobran Todos Que lo repetimos Porque es que nos lo han dicho muchos Y además Es una leyenda urbana Porque hay gente que dice No, pues el notario De no sé dónde Me ha cobrado menos Que el otro Bueno, pues a lo mejor Le he hecho Esa rebajita Del 10% Por lo que sea Pues porque es buen cliente Porque ha ido muchas veces Porque le ha dado la gana En fin Eso es a discreción Del notario Pero eso no significa Que cobre distinto Que otro notario De otro sitio No es cuestión No compiten No compiten Porque No tiene sentido competir Porque hay un número Concreto de notarios Y están asignados Por el gobierno Y no tienen que competir Entre ellos Por eso tienen Unas tarifas asignadas Fijas Y Aranceles Que se llaman Que les permiten Pues mantener la notaría Pagar los sueldos Y En fin Ejercer la profesión De notario Para dar fe pública Para garantizar La seguridad Jurídica Que es lo que estamos En fin Hablando En realidad Todo el rato Que esto Nos protege la constitución Que ya hemos comentado En algún vídeo Y Es lo que hacen Los notarios Entonces Pueden ir a cualquier notario De España Que les va a cobrar Absolutamente Lo mismo Podrán elegirle Por otra cuestión Podrán decir Pues me gusta más Este chico O esta chica Que es notario Notaria Por lo que sea Porque me gusta Como lo hace Pero Lo que es el precio Es exactamente El mismo Y luego La pregunta De si pueden elegir El notario Pues el consumidor Siempre puede elegir El notario En realidad El que paga Es el que elige El notario Como casi siempre Paga El comprador Pues es el que O el prestatario El que pide un préstamo Puede elegir el notario Otra cosa Es que dentro De una ciudad Pues haya Un notario solo Que eso pasa mucho En sitios pequeños O que haya Tres o cuatro notarios Y estén todos juntos Tengan la misma oficina Entonces Le va a dar Absolutamente igual Va a poder elegirle Simplemente Por afinidad Porque le guste Como es uno En concreto Y bueno El caso de una ciudad Ya mediana Pues que ya tiene Varias notarias Pues bueno Pues ahí Puede elegirla Que usted le dé la gana También podría elegir Otra ciudad distinta Pero claro No tiene sentido Reemplazar a la gente En fin Del banco Etcétera Pues para Para ir a otra ciudad Porque el motivo Económico No es No hay Distintos precios Lo repetimos Porque nos lo repiten Muchísimas veces Los notarios Cobran lo mismo En toda España O sea No hay No tiene sentido Cambiarse de ciudad Porque es más barato En otra ciudad Lo más sensato Pues para que no tengan Desplazamientos Que elijan a un notario Una notaría De la misma ciudad Y luego dentro De la misma notaría Pues si hay varios Notarios Dentro de la misma notaría Pues que elijan El que más la rabia Le dé El que mejor Sienta vibraciones Con él En fin Eso ya es cosa suya Nosotros Estamos encantados De intentar ayudarle Cualquier duda Que tenga Orlando Torracilla Teléfono whatsapp 693-02-3926 Estaremos encantados De intentar ayudarle Siempre Suscríbanse al canal Que va a salir ahora Si les gustó el vídeo Ponemos un montón Estamos haciendo Todo el rato Vídeos relacionados Con el mundo inmobiliario Pues para que conozcan Estos En fin Estos detalles Del día a día Que en fin Nosotros lo hemos vivido Durante muchos años Y claro Ya no somos conscientes De que esto Muchas veces La gente No lo conoce O De que incluso Hay leyendas urbanas Porque esto Es una leyenda urbana Que un notario Cobre distinto En una ciudad O en otra En fin Son Habladurías Entonces Le ponemos esto Para que lo vean El boletín oficial De los aranceles De notaría Un saludo Y buena tarde ¿Vale?